Respecto a la decisión del señor Cantó, pues consideramos que es una decisión absolutamente personal. El señor Cantó, bueno, pues pretendía que su partido tomara unas decisiones que según nos cuentan, parece que no se han adoptado y creemos, pues bueno, que ha actuado desde el ámbito personal y también este aspecto político, pues bueno, pues con coherencia. Entendemos que es una decisión valiente la de dejar su partido, repito, porque no se han acogido sus pretensiones y bueno, aparte de eso, poco podemos decir, ¿no? Nosotros respetamos absolutamente lo que son las decisiones de otros partidos, no entramos en ese juego. Entendemos que tampoco es un momento para que empiecen todos a disfrutarse los sillones, sino que creemos que es un momento para dedicarlo a sacar adelante, bueno, pues a la ciudadanía, ¿no? A nosotros en realidad en Vox lo que nos importa es, por ejemplo, pues noticias tan desgraciadas como que, bueno, pues que se ha producido un ERE en Ford que echa a 630 trabajadores, son 630 familias que lo van a pasar aún peor de lo que lo están pasando, más todos los que están en ERTE y en definitiva eso es lo que deberá nos importar a nuestro grupo parlamentario. Lo que ocurra en cortes, pues bueno, eso en todo caso tampoco nos afecta a nosotros, le afecta directamente al grupo de ciudadanos. ¿Una relación respecto a la suspensión de la vacunación de ahí? Bueno, pues lamentable. Creo que ese es el único calificativo que se puede decir, porque hemos visto algunos vídeos de cómo entraban dando voces en el hospital de campaña diciendo ¿se para la vacunación? Se para la vacunación cuando se estaba vacunando y algunas personas acababan de ser vacunadas con esa vacuna en concreto de AstraZeneca. Entendemos que así no se hacen las cosas, entendemos que se tiene que actuar con mucho más rigor y sobre todo cuando estamos hablando de la salud de las personas. Gracias.